Vamos a ver una llanta que está viva, pero no solo eso, también tiene poderes Y su única misión en la vida es acabar con todo lo que se cruza en su camino Denle like al video o la próxima vez que vean una llanta va a ir por ustedes Ya vimos un peluche asesino, también un perro asesino Pero esta vez literalmente vamos a ver una llanta que cobra vida Rubber es una película francesa del 2010 En la que el director no sé qué estaba pensando cuando la hizo o cuando se le vino la idea a la cabeza De verdad todo esto no tiene sentido y tampoco sé por qué existe Mi consejo es que nadie en el mundo vaya a verla, van a perder su tiempo Mejor vean este video Estamos en el desierto de California, donde vemos un oficial al lado de unas sillas En ese momento llega un policía Es el teniente Chad, que sale de una forma brutal del carro Va directamente a la cámara a romper la cuarta pared Aquí nos dice que hay muchas películas que no tienen sentido Pero esta va a ser la ganadora de la película sin ningún sentido de todos los tiempos Pensé que estaba exagerando pero sí dice la verdad ¿Qué podemos esperar de una llanta que cobra vida? Eso tiene sentido para mí Ahora Chad se va por donde llegó y vemos un grupo de personas, todas con binoculares Ellas están viendo literalmente nada Y así pasan 5 minutos hasta que vemos a Ruber Una llanta como cualquier otra, solo que esta cobra vida Entonces se va rodando por el desierto hasta que vemos sus primeras dos víctimas Una botella y un escorpión Despídanse de ellos Después sigue su camino Pero se encuentra con una botella de vidrio Ruber no la puede matar Esto hace que se enoje como nunca Usa todo su ki y la explota Desde muy lejos vemos que las personas los están viendo Entre ellas comentan que tiene poderes psicoginéticos Y nos damos cuenta que en realidad están viendo una película Sigo sin entender nada pero seguimos Unas horas después Ruber empezó a entender por qué vino al mundo Tenía que deshacerse de todo lo que se interpusiera en su camino Así que vio una lata, aplica lo mismo que con la botella y la explota Para él fue suficiente por hoy así que se va a dormir Al día siguiente conocemos al contador Él está a cargo del grupo de personas Pero su única tarea es ir a despertarlos Aquí vemos como Ruber va a tomar agua Pero la presencia de un conejo lo molesta y lo explota Después sigue su camino hasta que en medio de la carretera Ve a una mujer pasar con su carro Aquí conocemos a Sheila Entonces Ruber usa sus poderes para detenerla Va a atacarla pero en ese momento una camioneta va toda hostia y la atropella Unos minutos después vemos que el hombre que lo atropelló se detuvo a cargar gasolina Pero lo que no se esperaba es que Ruber llegara Y cuando se va vemos que está muy enojado Usa sus poderes y lo explota de una forma brutal Entonces Ruber se va toda hostia antes de que llegue la policía Para este momento van 20 minutos de película y creo que estoy perdiendo mi tiempo Espero que algo nos sorprenda O la verdad no sé si este video salga Pero si lo están viendo denle like y comenten Goku le gana Ahora Ruber llegó a un motel para esconderse Va directamente a la habitación que está abierta Entonces vemos que está descansando en la cama Mientras el grupo de personas duerme en el piso Aquí un niño se acerca con el cuerpo del conejo para que se lo coman Pero nos dicen que todos los animales de la película son falsos ¿Ya escuchaste YouTube? En otro lado regresamos con el contador Y si la película ya está siendo rara se pone peor Porque vemos que no está solo, está con un pavo La pregunta es ¿Qué hace el pavo ahí? Buena pregunta Al día siguiente regresa con el grupo de personas Solo para aventarles el pavo cocinado Y todos empiezan a pelear por él de una forma brutal Después volvemos al hotel con la mujer de la limpieza Ella está haciendo su trabajo Pero escucha que alguien está en el baño Entonces acerca y ve la llanta No entiende qué está pasando y lo saca Esto hace enojar a Ruber Y regresa a su cuarto pero un niño lo vio Entonces va a decirle a su papá que hay una llanta viva Pero no le cree Y le dice bro ya cállate y ve por mi pizza Ahora vemos que Ruber mató a esa mujer Para seguir viendo su programa de tortugas En ese momento ve pasar a alguien Es Sheila La sigue hasta la alberca Pero sorprendentemente no le hace nada Mientras esto pasa Vemos como el niño regresa con la pizza Y en el camino se encuentra el cadáver del pájaro Que mató Ruber Abre la pizza y le pone un poco de esa madre Saludos a todos los que estén comiendo De regreso con Ruber Se metió a la alberca para refrescarse Mientras vemos que las personas Están muriendo de calor y solo lo observan Aquí todos empiezan a sentir mal Por el pavo que se comieron Menos el hombre en silla de ruedas Porque él no se comió eso Les dice que el pavo estaba envenenado Y va a seguir viendo la película Después el niño regresa al motel Y quiere ver la llanta Pero cuando abre la puerta Va la mujer de la limpieza muerta Unos minutos después llega la policía El niño lleva a su papá y a Chad A donde está la llanta Entonces Chad le dice Bro lo único que veo es una llanta muerta Su papá le dice lo mismo Y le ordena que la saque Y deje de culparla por el asesinato Pero el niño sabe que dice la verdad Y se ve enojado Aquí suena la alarma de Chad Y nos dice que ya pasaron 6 horas Así que el veneno ya hizo efecto Y pueden parar El papá del niño no entiende nada Pero como envenenaron al público Ya nadie está viendo esto Y todos se pueden ir La verdad sigo sin entender Por qué estoy viendo esto Y no sé cómo va a terminar En otro lado vemos que el público ya se murió Solo está vivo el hombre en silla de ruedas Y sigue viendo la película Afuera del hotel Chad reúne a sus compañeros Para decirles que todos hicieron un buen trabajo Pero ya todo terminó Y pueden irse Ellos no saben de qué habla Creen que está loco Pero les dice que dejen de actuar Como si fuese la vida real Ya nadie los está viendo Ese policía le dice Bro esto es la vida real Tenemos un cuerpo Pero le dice esto no es real Tienes un cocodrilo de peluche en el brazo Vaya Eso explica muchas cosas Así la discusión sigue Hasta que Chad le ordena que le disparen Ese policía lo hace muchas veces Chad no siente nada Sabe que toda esta situación es falsa Pero siguen sin creerle Entonces les ordena que revisen el cuerpo Para que se sorprendan Pero cuando se acercan Ven que el cuerpo no hace nada Y en ese momento llega el contador A decirle que una persona no se comió el pavo Los está viendo Y deben continuar Así que Chad se disculpa con sus compañeros Y va directamente con el papá del niño Le dice que olvide lo que le dijo hace unos minutos Y lo empieza a interrogar sobre la mujer de la limpieza En ese momento Rubber se levanta Usa sus poderes Y lo explota de una forma brutal Después se ve un espejo Para ver toda la facha que trae Pero no solo eso También recuerda todo lo que ha hecho en la película Y vemos una secuencia de su vida Pero el niño lo interrumpe Le pregunta que por qué mató a la mujer de la limpieza Solo que Rubber lo ignora y se va En otro lado Chad regresa con sus compañeros Les dice que el asesino es una llantuzada Pero va a estar difícil encontrarla Porque no saben su marca Y tampoco saben dónde pueden empezar a buscar Pero el niño llega Les dice que se fue por allá Y se van a toda hostia Después el contador va con el hombre en silla de ruedas Le lleva mucha comida Pero el hombre en silla de ruedas no quiere nada Solo quiere seguir viendo esto Entonces el contador insiste Pero el hombre en silla de ruedas De verdad no quiere nada Y los dos empiezan a ver la persecución con la policía En ese momento lo detienen Se acerca lentamente para usar sus poderes Y un policía explota Aquí el contador ya se aburrió Y se comió toda la comida Todo esto mientras le cuenta sus problemas familiares Pero en ese momento se siente mal Y recuerda que la comida tenía veneno Al hombre en silla de ruedas no le importa Y el contador se muere Después Ruber sigue su camino por la carretera Hasta que ve fuego Y se da cuenta que en ese lugar queman llantas Son muchas de su especie Y Ruber no puede permitir esto Pero no vemos lo que pasa Porque la película nos lleva tres días después Vemos las calles con una cantidad brutal de personas Que ya no están Sus cabezas explotaron Los policías van a investigar Y no tienen ni idea de lo que pasó Pero en el motel se dan cuenta Que Ruber está en su habitación viendo la tele Todo esto mientras vemos a Chad jugando ajedrez En ese momento le llaman para decirle Que Ruber está en el motel Y aquí vemos el plan de Chad Afuera del motel le ponen explosivos a una mujer Mientras todos los policías observan desde lejos Chad está llevando la misión con Sheila Y la de los explosivos es un maniquí Ruber sale Y Sheila habla por el micrófono para que Ruber crea que es el maniquí Pero no le hace caso Entonces Chad toma su lugar Quieren que Ruber se acerque Pero los ignora Y Sheila vuelve a su lugar Quiere que explote su cabeza En ese momento los interrumpe el hombre en silla de ruedas Les dice que esta escena no tiene sentido Y se está confundiendo Ya se aburrió y le sugiere que lo maten con un lanzallamas Chad le dice que no pueden hacer eso Va a intentar acelerar las cosas Y le pide de una buena forma que regrese a su lugar Aquí Chad y Sheila vuelven a lo suyo Entonces hacen enojar a Ruber Usa sus poderes y explota el maniquí Aquí Chad se baja toda hostia con la escopeta Le suelta varios headshots que no vemos Y sale con el cadáver de la llanta Entonces se lo da al hombre en silla de ruedas Y le dice que todo terminó Pero no es todo Porque unos segundos después sale un triciclo Se acerca lentamente al hombre en silla de ruedas Y lo desaparece Este triciclo es demasiado brutal Cielos que macizo Después Chad deja a Sheila en su carro Para que los dos sigan su camino Pero cuando ella se va Voltea y ve como el triciclo sigue el camino en la carretera Y así pasan 5 minutos de camino De verdad 5 minutos Pero esta vez por donde pasa va reclutando todas las llantas que están en su camino No sé si él les está dando vida o qué está pasando Pero el nuevo Ruber va a cada ciudad Y recluta un ejército de llantas para acabar con la humanidad Así termina Ruber Aquí diré una opinión Pero de verdad no sé qué decir La película me dejó sin palabras Literalmente Es un hido original Pero no sé Mejor esperen una opinión en el siguiente video Gracias a todos los que llegan hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Un comentario Y qué fue lo que más les gustó de la película Y sobre todo vayan a seguirme en mis redes sociales Que se las dejo aquí abajo en la descripción Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí